El decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA, Carlos Sabio, y la Intendenta de Valleviejo, Susana Centeno, suscribieron un convenio de cooperación que prevé la práctica profesional supervisada de alumnos de Ingeniería en Agrimensura en el municipio Chacarero. Nos parece muy importante porque es una cuestión de poder trabajar en equipo, poder brindar los conocimientos y también para los alumnos poder brindar todo lo que van adquiriendo, poner en prácticas con sus conocimientos y Valleviejo es un departamento que necesitamos de este apoyo, así que me parece una combinación perfecta para poder avanzar en todos los proyectos que tenemos para nuestro departamento. Sí, así es, bueno, eso es lo que requiere el proceso formativo que tenemos en las distintas calletas que se dictan en esta facultad y para nosotros es muy importante y también estamos muy contentos de poder desde la academia, desde la facultad, desde la universidad, hacer los aportes a la sociedad, en este caso con la Municipalidad de Valleviejo, y que ellos nos den esa posibilidad también de que los alumnos se formen y cumplan con los requisitos en su proceso formativo, como ser las prácticas profesionales supervisadas, es de gran ayuda para nosotros también, sobre todo para los chicos, ¿no?, que van a aplicar sus conocimientos en algo muy importante que es para el desarrollo de la región. No tan solo el objetivo es avanzar sobre prácticas profesionales, sino también con tesis, trabajos finales de las distintas disciplinas que se imparten acá en esta facultad, de toda la ingeniería, geología, arquitectura, y bueno, queremos brindarle a la sociedad lo que nosotros podamos y hacer ese aporte sustantivo al desarrollo regional de nuestro territorio, ¿no? ¡Gracias!